El 20 kilómetros El clima tiene aproximadamente 800 gramos de ajo deshidratado, hervido en la leche, para sacarle el acidez. Y lleva más o menos 3 anchoas en el aceite por persona. O sea, de que 800 gramos de ajo puestos en 20 kilos de clima, representa más o menos de 8 a 10 gramos de ajo por persona. Aparece nada menos. Esa es 19, muy exacta. No, 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 no. No, 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 no. Si quisieran votar, acá hemos ideado un voto. Que a lo mejor lo tenéis que aquí, Víctor, si se viene votar. Bueno, una vez cocinado el ajo con la anchoa molida en la máquina, la cocinamos un poco, la ponemos para la crema, porque la crema es un producto elaborado, donde no hay más que darle la temperatura. Lo que ocurre, lo que ocurre es que hay que revolver permanentemente, porque como es una cosa pesada, se calienta abajo y no llega el árbol arriba, y se pega o se corta. Pero eso es que hay que intentar siempre, y tratar en lo posible de que no iba, porque yo le he dicho, en el alto riesgo, de que se corte el tema. Eso es lo que dicen los pocos los libros, era, no, lo reía. Si alguien tiene, alguno que está abierto, que vamos con la crema, ellos pueden tachar, y poner, y completar un tercer, un tercer, un tercer, un tercer, un tercer. El tercer se levantó un poquito más la democracia, la democracia, porque a él pasó, Víctor, el partido, el propósito, estos votos, pero el partido en su mundo era la pica. ¡Sí! 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 ...escalente y las veamos nada, se monta que hasta la tarde al millón, a la vez, en la seis y hasta la mañana ¿gúna que mire alguna vez? nos vaya a participar en la mesa si alguien tiene, si alguien propone que se vote esta a disposición el voto la la pichet y todo, la urna, todo de todas formas hay una porción de Ricardo Cosni se aprobe, ¿no? y en lo estrictamente económico los excedentes que ha planificado en función de los resultados que ha obtenido este año son primero una distribución de excedentes del 1,20% de la evolución me quisiera tener un segundo hito acá cobra el 0,50 y está distribuyendo el 1,20 o sea que distribuye más del doble de lo que cobra pero además de esa situación bonifica en un 0,60% en un 20% y en un medio de la evolución para apoyar a las cooperativas en la abstención y ser más competitivo de todo lo que es SILO-BOLSA desde el año pasado además instaló un sistema de créditos para la recuperación de capital de trabajo en las cooperativas entendemos los prestados y los prestados y los prestados y los prestados su evolución su esfuerzo su integración a la cooperativa porque claramente está una cooperativa que trabaja como dice bien acá en procura de ser una mejor opción para todos ustedes nadie debe sacar el plato todo debe contribuir satisfactores participando y hacernos responsables de nuestro futuro y el resto de organizaciones lo está bien y a la cooperativa que día a día sigamos caminando este camino que hace más años que venimos necesitando un cumplo y cada vez ganándonos un poco más muchas gracias muchas gracias por la simple participación y bueno ahora los vamos a incomodarnos un poquito porque tenemos que acomodarnos para incomodarnos para acomodarnos para preparar la para la bella así que despedimos y vamos a molestar un poco a la bella más mucho en el tema pero hay milanesa repollo hervido y frudo y algo de ¿cómo es que se llama? javiflor y muchas de otras cosas pero como no es el tema mío y el asado ¿qué lo hace? el asado yo creo que está el señor Jorge y como y como vendedor estaría el señor un lado hay que parar que se llama el señor y el señor y el señor Gracias.